Lista la zamarra, se saca las trancas, pide puertas, Gabriel Bravo, Gabriel Bravo, en el chuchoca, en el chuchoca, Gabriel Bravo, Gabriel Bravo, el grito, el grito, el grito, Gabriel Bravo de Villa Alegre, séptima región, en el tremendo toro, el chuchoca, otro del corral, voy y vuelvo. Tremendo toro, tremendo jinete, tremendo jinete de Villa Alegre, Gabriel Bravo, el besor de los lobos rebalosos, presentación brutal en la gran final del corral, voy y vuelvo. Eso, Gabriel, crucese, Gabriel, crucese. Asegura la monta, Gabriel Bravo, no hay nada que se compare con los toros de Tachoneaño. Vamos, Gabriel. Gabriel Bravo, el resorte de Villa Alegre, séptima región, en el cuello, en el cuello, en el cuello, Gabriel Bravo. Ahora lo siguen, Gabriel Bravo, Pato García, Sergio Galva y Nicolás Rojas, Jan Soto, Mauricio Sánchez. Bájese, Gabriel, bájese. El aplauso grande para Gabriel Bravo, el resorte de Villa Alegre. Y ya estamos de vuelta, polo para Pato. Bájese, Gabriel Bravo, el resorte de Villa Alegre. Bájese, Gabriel Bravo, el resorte de Villa Alegre. Bájese, Gabriel Bravo, el resorte de Villa Alegre. Bájese, Gabriel Bravo, el resorte de Villa Alegre.